las madres todos los días cumplimos algo que va a ser hace 23 años tomamos la bolsa de comercio 13 madres creo que entre 11 y 13 decidimos tomar la bolsa de comercio porque se había publicado en los medios que los organismos de derechos humanos encabezado por abuelas iban a pedir que se cotizaran los bonos que le dieron por la reparación económica que ellas pidieron por sus hijos que los iban a cotizar en la bolsa porque si no habían perdido mucho valor a nosotros nos agarró una indignación que la sangre de nuestros hijos de cotizar en la bolsa nos parecía horrible entonces yo me armé como un carrecito de plástico metimos los pañuelos en la cartera fuimos decididas a entrar sin permiso sin nada algunas personas quedaron afuera para avisar a los medios y cuanto menos que hicieron golpeamos cuando el tipo abrió yo les mostré el carnet y ya entramos todas y ni bien entramos nos pusimos el pañuelo y ya se armó un lío terrible porque estaban cotizando ya no los buenos de nuestros hijos pero estaba la cotización de todos los días de la bolsa y bueno nada nos trajeron unas siglas a ver qué queríamos y nos sentamos todas algunos las agarramos hasta la trajeron y después de un rato estábamos ahí que no nos íbamos que tocaba un timbre 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 para para seguir con la banca esa con el juego ese que es como una ruleta y se apareció él el director y nos dijo que bueno el tipo que venía de la iglesia muy piadoso lo atendió muy bien y bueno qué pasa no les dije mire señor nosotros no queremos que se cotice la sangre de nuestros hijos acá si usted se cotice la sangre acá nosotros le prendemos fuego a él a la bolsa de comercio con usted adentro y la gente nos silbaba comunistas nos gritaban terroristas de todos los que estaban ahí él se fue muy cabizbajo al rato nos mandaron una mesa llena de comida de sándwich de la madre la que agarra un sándwich de acá nada porque estos son los enemigos con el enemigo ni agua si tienen centrar en saliva así que mandamos la mesa de vuelta con todo porque hasta ahora que estábamos ahí y al final el tipo como vio que la madre no se iba abajo y me prometió que no se iba a cotizar los bonos ahí yo lo hice salir y que hablaba con los periodistas junto con nosotros porque había periodistas en la calle antes habían tapado con papel de diario las ventanas porque todo el periodismo quería mirar qué pasaba que hacían las madres y adentro sentadas la verdad que fue una cosa muy importante no se dijo mucho los medios como siempre lo ocultaron bastante pero la acción cumplió su función no cotizaron la sangre de nuestros hijos en la bolsa de comercio y de eso hace hoy 23 años y por eso no lo queremos olvidar porque cada acción de las madres hay que recordarlas porque hay mucha gente que no sabe la vida de los hijos no tiene precio no cobramos la reparación no dejamos que te consiste en bolsa los bonos no pedimos ninguna pensión porque la pensión es por muertos y nuestros hijos no están muertos porque viven en cada uno que lucha y pelea y eso lo vamos a seguir repitiendo hasta el último día de nuestra vida no sólo repitiendo sino cumpliendo así que bueno queremos compartir con ustedes 23 años de esta actividad fuerte contundente poniendo el cuerpo como siempre las madres